El abismo no nos detiene Construyamos nuestra memoria Astrovandalistas presenta una acción audiovisual en vivo que parte de la construcción colectiva de un archivo de la primavera mexicana que los mismos partícipes de la historia sean quienes la escriban La memoria se aporta, se aporta, se aporta La memoria se aporta, se distiende, se realma, dialoga, ábrela La memoria es la memoria La memoria es la memoria La memoria es la memoria Gracias.